Ubicado a una hora de la ciudad de Oaxaca, el Pueblo Mágico de San Pablo Villa de Mitla es un lugar que respira la grandeza del pasado prehispánico y que se combina con la grandiosidad de la cultura indígena que permanece viva. Esta mezcla cultural hace de este lugar un sitio perfecto para vivir aventuras y aprender acerca de la historia y la cultura mexicana, así como disfrutar de los grandes paisajes naturales que se pueden admirar en su valle que se encuentra a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar y que forman un verde tapiz durante la temporada de lluvias por su abundante vegetación. Para contar la historia de este pueblo mágico hay que remontarnos aproximadamente hasta el año 100 a.C. cuando diversas tribus indígenas invadieron Oaxaca, sin embargo la construcción de Mitla se llevó a cabo hasta el año 200 d.C. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Mitla fue sometida al proceso de conquista y colonización. Muchos de sus edificios fueron desmantelados para la construcción de estructuras coloniales y la población indígena sufrió la influencia cultural y religiosa de los europeos. Hoy en día San Pablo Villa de Mitla es un destino turístico destacado en Oaxaca donde los visitantes pueden pasear por las calles empedradas del pueblo, experimentar la hospitalidad calia de los habitantes locales y disfrutar de sus impresionantes ruinas arqueológicas que son consideradas como el segundo centro ceremonial con más relevancia del estado solo por detrás de Monte Albán. Esta zona arqueológica es el principal atractivo de este pueblo mágico ya que se encuentra en el primer plano de la localidad, rodeada de otras edificaciones coloniales, haciendo una increíble fusión arquitectónica y cultural única. Este sitio arqueológico es conocido como el lugar de los muertos debido al significado que tiene el nombre Enabotl. Lo más destacado de Mitla son sus impresionantes muros ornamentados con intrincados mosaicos de piedra llamados grecas, que son diseños geométricos y símbolos abstractos que fueron cuidadosamente incrustados en los muros utilizando miles de pequeñas piedras perfectamente cortadas y ensambladas sin el uso de mortero. El sitio está compuesto por cinco conjuntos de estructuras, cada uno tiene su propio estilo arquitectónico y propósito específico, lo que sugiere que Mitla fue un centro multifuncional con diferentes áreas para rituales, ceremonias y viviendas. Es bastante notable también en las edificaciones de Mitla la existencia de los subterráneos cruciformes, que sirvieron de sepulcros y recintos para el ejercicio de ritos y prácticas ocultas que su mayoría se desconocen. A pocos pasos se encuentra el Templo de San Pablo que se edificó en el siglo XVI sobre la cima de una pirámide dedicada al culto al sol con materiales de antiguos palacios prehispánicos. Su fachada está decorada con crestas piramidales, cuenta con cuatro cúpulas y en su interior está decorado con dos bellos retablos barrocos, pinturas y mosaicos que datan del siglo XVIII. Muy cerca se encuentra el mercado de artesanías, donde también encontrarás textiles que reproducen las grecas y diseños de la zona arqueológica de Mitla. Allí también podrás adquirir mezcal artesanal de los palenques cercanos a la población. Otro lugar que debes visitar es el Museo Oaxaqueño de Arqueología Erwin Friesel, que se ubica en una casona del siglo XVIII de estilo neoclásico. El museo exhibe una importante colección de pistas arqueológicas de la cultura zapoteca, entre los que se encuentran vasijas, braceros, collares y pulseras, entre otros artículos. También te recomendamos visitar la presidencia municipal, que se caracteriza por su serie de arcos y balcones con agradable herrería, así como por contar con un peculiar torreón de cinco cuerpos en el frente del edificio. Otros sitios que no pasan desapercibidos en San Pablo Villa de Mitla son sus 115 cuevas prehistóricas, que se encuentran ubicadas a tan solo 7 kilómetros del pueblo y que fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Estas cuevas poseen en su interior una valiosa variedad de pinturas rupestres, vestigios de animales prehistóricos, así como algunas herramientas que los cazadores usaban a manera de herramientas. De igual forma, a 26 kilómetros de este pueblo mágico se encuentra Hierbelagua, que es una de las maravillas naturales más importantes de Oaxaca, al ser unas cascadas petrificadas de más de 200 metros que caen sobre un acantilado y tienen pozas naturales en la cima de la montaña, donde puedes nadar y tener una panorámica de los valles de Oaxaca impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.